Nuestro cuarto sistema apetitivo, este sistema sería un sistema que incrementaría el deseo sexual, la atracción, lo que algunos llaman la química, cuando este sistema se activa o las personas o los objetos o los escenarios que hacen que este sistema se active, pues conllevarían a que necesariamente, a que con alta probabilidad las personas se sientan ganas de tener relaciones o encuentros de tipo sexual con otras personas o objetos o lo que sea. A nivel de conductas, está relacionado con el cortejo, con la cópula, con la dominancia y competencia sexual. Y a nivel de neurotransmisores, lo que vemos es un incremento enorme de hormonas sexuales, principalmente de estrógenos, y de testosterona, principalmente de testosterona. La testosterona sería como la más involucrada acá, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, incrementos grandes de testosterona, de estrógenos, promoverían el incremento del deseo sexual. También los incrementos en niveles como progesterona, vasopresina, dopamina, y una reducción un poco del sistema simpático no adrenérgico. Tiene que ver con más como la actividad de algunas áreas hipotalámicas, como el área preóptica del hipotálamo, como algunos componentes de la sustancia grisperacoductal ventral, y una desactivación de estructuras como la amígdala. Vemos que las hormonas sexuales, pues tienen una influencia enorme, no solamente en el momento de crear el deseo sexual, sino también en modificar los patrones fisiológicos y estructurales en diferentes momentos de la vida. Prenatalmente, vemos cómo la alta exposición a estrógeno, a testosterona, pues favorece la masculinización del cerebro, teniendo áreas o circuitos cerebrales con una fisiología más tendiente hacia lo masculino. Sabemos que es una dimensión de lo masculino y femenino, no una categorización, no una categoría con dos polos. Componentes, por ejemplo, también de exposición a testosterona y a estrógenos durante la pubertad, fortalecerían los componentes funcionales de este sistema. Y cambios a lo largo de la adultez, por ejemplo, con la pérdida de los óvulos, pues también llevarían a modificaciones un poco en este sistema. Algunas de las áreas que son más sensibles a este tipo de, más relacionadas con este tipo de conductas sexualizadas, tenemos como el área preóptica, algunos componentes hipocampales y amigdalinos, y el núcleo ventromedial del tálamo, el núcleo cama de la estrella terminal, aquí tenemos el núcleo arqueado, arqueado, bueno. Hay varios modelos animales que tratan de entender como, por ejemplo, el funcionamiento de este núcleo dimórfico sexual que es del área preóptica y de la BPP, puede estar relacionado con las conductas sexuales y los patrones de deseo sexual en hombres y mujeres o en animales, con algunos dimorfismos. Lo único que ya, y lo que ya hemos hablado, es que no podemos hablar de un cerebro completamente masculino, un cerebro completamente femenino, lo que hablamos son como de una miscelánea de componentes cerebrales relacionados o dimórficos en un continuo de lo más masculino a lo más femenino, donde la mayoría estarían como en puntos intermedios, y esto es como la hipótesis del cerebro mosaico, no habría un cerebro de hombre, un cerebro de mujer, sino un cerebro mixto con patrones, con una curva, con curvas, la mayoría estarían como en los puntos intermedios, y estar en cualquiera de los dos polos, pues no sería sano. Bueno, esto es un poquito lo del sistema de deseo sexual, entonces sería un sistema que se encarga de incentivar las conductas de búsqueda de encuentros sexuales y que se va haciendo modulado por diferentes factores hormonales, epigenéticos, conductuales, sociales, y que va cambiando a lo largo de la vida. Bien, con eso terminamos nuestros cuatro sistemas apetitivos.